Saludos al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista, analista en este espacio de UNO TV. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás, Carlos? Oye, te invito a echar unos arrancones. ¿Cómo que unos arrancones? Si lo que no hay es gasolina. Pues precisamente, te invito a echar un arrancón sin gasolina. ¿Qué responsables son? ¿No quieres ponerlo al aire, por favor? Esto es uno de los tantos memes, pero miles, miles de memes. Mire esto, una joven, guapa por cierto, les da la salida a dos vehículos pequeños. Es decir, un arrancón, pero mire usted el motor. Ese es el humor en este momento de caos, de crisis, de desabasto. No hay que perder el sentido del humor, ¿no crees? No, nunca hay que perderlo y los memes ayudan mucho para refrescarlo, liberarlo. Es la válvula que permite que la olla no explote, ¿no? Sí, ayuda mucho, pero la olla puede explotar a pesar de los memes. A ver, ¿cuál es el costo político que tú estás percibiendo en este momento? Ya vimos lo económico, grave, sin duda, y puede ser más. Si esto tarda más, pero ¿cuándo va a terminar? Pues nos dijeron lo que sea necesario. Es que va a depender de eso. Si acaba pronto, y además se resuelve el tema del robo de gasolina. Hombre, un exitazo. Un exitazo. Si tarda mucho y seis meses después sigue habiendo robo, va a costar mucho. Ahora, el primer punto lo resumió muy bien la jefa de gobierno cuando le preguntan. Denos su explicación y dice, yo no soy la vocera. La vocera es el presidente de la república. Y eso claramente que es la estrategia central del presidente en todo. Cuando las cosas van bien, es a todo dar. Pero cuando las cosas van mal, te vuelves el responsable del problema. Y sí no ha habido un mensaje consistente a lo largo del tiempo. Te acuerdas que el primer mensaje que dio el presidente cuando inició esto fue, hay un cochinero adentro de Pemex, es falso que se roben el huachicol, el 80% viene de aquí adentro. Y luego cierran los ductos. Bueno, ya lo entendimos. Si el 80% estaba en Pemex y ya controlan Pemex, ¿por qué tienen que cerrar los ductos? Luego se nos dijo que era un problema que se iba a resolver, como lo dice la jefa de gobierno hoy. Y resulta que hay un sabotaje. Sabotaje. Sabotaje implica un actor criminal. ¿Quién fue ese actor criminal? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué saben al respecto? ¿En cuánto tiempo se va a reparar ese ducto? Pues hay un hoyo que nos digan. Explicó él, lo pusimos al aire, que se había reparado ayer, pero que en la noche volvió a haber otra descompostura, le llaman. Pero siempre hay un problema. Pues sí. Tercer tema, sería mucho más fácil esta discusión. Si proyectaran las gráficas de cuánto tiene cada tar, cuánto se ha importado, para que no fuera simplemente la narración de una historia que va cambiando. Lo que voy, Pepe, es cuánto cueste, va a depender mucho de qué narrativa gane. Si tú ves la encuesta Massive Caller que tienes ahí enfrente. Sí, te la iba a comentar enseguida. Pues si quieres la comentamos. Allá está al aire, mira, ya lo tenemos. Tenemos los gráficos al aire. No, no voy a leer la letra chiquita, nada más la pregunta grande. Dice, ¿estaba usted enterado del problema del desabasto de gasolina? Y de acuerdo con esta encuesta de Massive Caller de Jorge Carlos Campos Riojas, el 72% dice haber estado enterado. El 28% no estaba enterado. En otra gráfica se pregunta, ¿usted, algún familiar o conocido, se ha visto afectado por el desabasto de gasolina? Aquí dice que el 63.8% no se ha visto afectado. Yo no sé cuándo se hizo la encuesta, ¿eh? Y que solamente un 36.2% se ha visto afectado. Yo más bien, así, a ojo de buen cubero, invertiría las cifras, pero bueno, en fin. Y finalmente, ¿la opinión que usted tenía del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mejorado, empeorado o sigue igual tras esta acción? Un 43.9% dice que ha mejorado, un 35.9% que ha empeorado, no eso en la par, pero más o menos, y que sigue igual, que no ha cambiado un 20%. Pero en una crisis como esta, Pepe, imagínate cómo le estaría yendo al presidente Calderón o al presidente Peña Nieto. Pues ya López Obrador, siendo de oposición, estaría haciéndola de jamón. Horrendo. A lo que es increíble, Pepe, es que por qué la gente, no lo desglosa la encuesta, pero yo supongo, por qué la gente tiene una buena opinión, mejoró la opinión de AMLO dentro de esta crisis, porque entre sus seguidores ha ganado la historia de que esto hay que hacer para evitar el robo. O estás contra el huachicol y entonces asumes estos costos y si te quejas es que estás a favor del huachicol. Ha ganado esa narrativa. Ha polarizado. En la polarización típica de los pro-AMLO y anti-AMLO. Y ya va contra los medios de información que se atreven, ya no a criticar, a analizar. No, a discutir si haya bastonado. O a discutir o a debatir, pues que no se vale debatir en la democracia. Por supuesto, no solo se vale, es una obligación. Porque cómo podemos ayudar a que el ciudadano comprenda a generar peso y contrapeso si no lo discutimos. Ahora bien, si esto terminara con una disminución sostenible del robo de gasolinas, estaría todo dar para el país, antes que nada, y para AMLO. Pero si esto termina en una pequeña caída en el robo de gasolina y luego aparece por otro lado, ¿cómo ha sido lo que sucede en el pasado? Si tú analizas la estrategia del 2017 del gobierno de Peña, pues empezó a mejorar en Minatitlán y se descompuso en Guanajuato. Ese es el reto mayor que tiene AMLO. ¿Podrá realmente resolver el problema? Ganará su narrativa. Si no, pues va a empezar a ganar la narrativa de la falta de gasolina y, como han dicho los industriales, ¿qué pasa si empiezan a faltar otras cosas? Pues se va a empezar a aumentar el precio de productos agrícolas, de medicamentos. O no va a haber. Otros o no va a haber. Y eso sí ya agrava todavía más el problema. Entonces ahí ya el costo es de otro tipo. Gracias, Carlos, como siempre. A ti, Pepe. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra comentando aquí con 1TV Noticias. ¡Gracias!